El camino de mi tierra y es como un soplo de amor Es como un soplo de amor El camino de mi tierra Es como un soplo de amor Embarcar en bajo guía Y a la salida del sol A la salida del sol Cantarles la marismilla Hasta quedarte sin vos La noche del cerró el trío La linda ola el sopetón Y la noche del palacio Ya se canta diferente Porque solo guardan hora Panta por la canariella Y presa la baja señora Panta por la canariella Panta por la canariella Si la amapola rezara de rodilla y va a rezarte De rodilla iba a rezarte Si la amapola rezara De rodilla iba a rezarte Y si la arena alumbrara El camino iba a guiarte El camino iba a guiarte Si ojos tuviera la jara No pararía de mirarte Si era un calixto cantara No cuestaría de cantarte Y la rosa ya es a mí Si amor pudieran sentir Un beso se arrancaría Pa' plantarlo en tu jardín Rocío del alma mía Por las vivencias de la mañana Mare del alma tengo que morir Mare tengo que morir Por las vivencias de la mañana Cuando la fe en el alma se clava El lunes por la mañana Mare tengo que morir Mare tengo que morir Cuando te miro desde el costero Y veo tu carita de terciopelo Al mirarte en el costero Mare tengo que morir Que aunque este era el mar recía Si cien veces me llamaras Cien veces que yo vendría Por ver de nuevo tu cara Y a las caritas del día Me paso el año soñando Con ponerme la medalla Con ponerme la medalla Me paso el año soñando Con ponerme la medalla Me paso el año soñando Con ponerme la medalla Esa que tengo en mi casa En una pared colgada Y que cada vez que paso Siempre le echo una mirada Y no paro de rondar Siempre el mismo pensamiento Que me va a quitar sentido Que largo se me hace el año Y que cortito rocío No necesito más Que mi vieja medalla Un tallo de romero Cogido del sendero Prendido en una vara No necesito más No necesito más Que mi vieja medalla El sol del mediodía El polvo de la arena El polvo de la arena Me aliviará la brisa Que llega de la ardea No necesito más Que toque el tambor y leer Un ya me tienes detrás Del sinpecao de Sevilla Con mi medalla Acordar Anoche soñé paloma Que tú bajabas Que tú bajabas Del cielo Que tú bajabas Del cielo Anoche soñé paloma Que tú bajabas Del cielo Y al ver un mundo De odio De posarte Te dio miedo De posarte Te dio miedo Y en tranqüe De desencanto Seguiste viendo En tu vuelo Guerras crueles Sangre Llanto La amargura De tu pueblo Perdona Nuestras ofensas Blanca Azucena De mayo Paloma De eternidad Y derrama En este mundo Blanca Paloma De eternidad Tu paz Hoy vengo a verte rocío Hoy que es un día cualquiera Hoy que es un día cualquiera Hoy vengo a verte rocío Hoy que es un día cualquiera Hoy vengo a verte rocío Hoy que es un día cualquiera Hoy que es un día cualquiera Que no hay cohetes que estallen Ni caballos ni carreta Hoy que es invierno y que llueve Hoy quiero tenerte cerca No echa la flauta No echa el tambor No hay vado no Que el tenerte a mi vera rocío Y contigo me conformo Hay un puente de madera Que abre las puertas del cielo Que abre las puertas del cielo Hay un puente de madera Que abre las puertas del cielo Que abre las puertas del cielo Y nos da la bienvenida Y a romera y a romero Donde rezamos la salve Quitándonos el sombrero Hay puente de la jolí Cuántos caminos viví O cuántos pasos por allí Tu nombre huele al rocío Mi puente de la jolí Aunque tu cara es bonita Yo con tus manos me quedo Aunque tu cara es bonita Yo con tus manos me quedo Aunque tu cara es bonita Yo con tus manos me quedo Y es que en tus manos yo estoy Y es que en tus manos estaremos Y es que en tus manos yo estoy Y es que en tus manos estaremos Y si te fijas Y contemplas la ternura Aunque a su niño acaricia Verás que no hay ser humano Que no se muera de envidia Que no hay ser humano Y es como inward Cuando una verse Que no hay ser humana Que no hay ser humana Que no hay ser humana Vamos bien 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 Va a ser humana